Dilia Leticia, como siempre, que se encuentra con nosotros, trae estos temas que son relevantes, Dilia, vacaciones, niños, pre-adolescentes, eso es un tumulto. Un tumulto, mucho movimiento. Mucho movimiento, y algo atípico, ¿no? No es lo mismo cuando los chicos están en la casa que cuando están en la escuela. No, claro, que cuando viene el verano también, pues muchos padres mandan a los niños de vacaciones, los que pueden, las que pueden, lo hacen al extranjero. Y quise hablar de este tema, que para verano siempre me gusta hacerlo, precisamente por ese tipo de movimiento, y recordar el tema de las autorizaciones de viaje que necesitan los menores de edad. Ah, sí. Y cuando hablo de menores de edad, hablo de 18 años hacia abajo. Todo menor de edad que vaya a salir fuera de este país, necesita, si no va a salir con sus padres, necesita la autorización por escrito del otro padre o la otra madre. Y necesita asistir a la Dirección General de Migración para que le emita una autorización oficial para que esa persona pueda, esa persona menor de edad pueda salir del país. Se han visto muchos casos en que lo detiene el aeropuerto y la gente se desespera, llora, nos llaman a nosotros, pero eso es una obligación. Es una obligación. Y es verdad que es un procedimiento tedioso, pero se utiliza... En cada viaje, ¿no? En cada viaje. En cada viaje. No, es tedioso y es costoso. Sí, porque hay que... Hay que pagar, hay que buscar acta de nacimiento, original, legalizada, hay que pagar impuestos en la Dirección General de Migración, dos mil pesos por cada niño, por cada autorización, y mil quinientos pesos adicionales por cada niño, o sea que es costoso. Ahora también Migración ha facilitado que se haga un... Son dos procedimientos. Un procedimiento que se puede hacer por la página web y otro procedimiento ya que hay que ir obligatoriamente, de manera personal, a retirar el permiso y a pagar los impuestos. Ya no se deposita en Procuraduría. Hay que depositar en Procuraduría también. Dios mío. No, no, hay que legalizar el poder en Procuraduría. Sí. No, es tedioso y es costoso. Y bueno, pero sí, son garantías para evitar las sustracciones internacionales de menores. Como sabemos, se dan sustracciones. Sí, sí. Y estos permisos, es bueno decir, lo que solamente aplican para menores de edad, dominicanos o dominicanas, o que tengan doble nacionalidad. Los extranjeros que visitan al país no necesitan esa autorización para retornar a su país. Con sus padres. Con sus padres, sí. Pero... Incluso los menores de edad que tienen, que son extranjeros, pero que tienen también doble nacionalidad, que son dominicanos también, si no duran más de seis meses en el país, pueden retornar sin el permiso, sin la autorización de salida, siempre y cuando vayan a su país de origen. De origen. O sea, un niño norteamericano que viene aquí al país, se pasa cuatro meses, si va a salir del país no necesita esa autorización de salida, siempre y cuando regrese a los Estados Unidos. Si se va para otro país, sí lo va a necesitar. Sí lo va a necesitar. Es un requerimiento de migración. Mira, la ley es la que dice que todo niño necesita esa autorización para salir del país cuando no va acompañado por sus padres. Migración ha regulado los casos y ha dicho cuando aplica... Porque eso está estableciendo la ley 131. En la ley 136 está el encabezado, el principio general, se necesita ese permiso. Pero migración entonces... Ha regulado. Ha regulado en cuáles casos aplica, en cuáles casos se necesitan, en cuáles casos no. Y eso siempre es bueno, le digo a todo el mundo, hay que revisar. Hasta yo misma como abogada, que estoy, diga en esto, que no sé cuánto, diga no, estoy en esto. Siempre la reviso porque a veces cambian, a veces cambian y siempre hay que estar al día. Y la página web de migración es migracion.gov.do. Siempre es bueno revisarlo, ver si hay algo nuevo. Y quería decir también que hay muchas personas que se quejan, ay, pero el papá no me quiere firmar la autorización de viaje, ay, la mamá no me la quiere firmar, la está poniendo en China para firmar. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa en esos casos? Ir al Tribunal de Niños. Y el juez de niño a niña adolescente autoriza, verifica si están las condiciones para dar esa autorización de viaje y generalmente lo otorgan cuando son temas de viaje. ¿Directo al juez? Directamente al juez, sí. Lo hacen uno, dos o tres días, por eso hay que ir con tiempo, seguro. Bueno, nada en este país es rápido. Nada es rápido. Nada es rápido, entonces toma su tiempo porque depende de la cantidad de trabajo que tenga el tribunal, pero hay que hacerlo por lo menos con un mes. Pero hay que decir que esa medida y la aplicación de ese principio de la ley de niños, niños y adolescentes ha terminado con mucha perturbación, que en el pasado se llevaban los niños, los sacaban, uno no sabía dónde los llevaban, se separaban papá y mamá y terminaba uno llevándoselo a la fuerza y todo eso. Así mismo, sí, son medidas que se han ido tomando, no solamente aquí, a nivel internacional también hay otros países que tienen esas condiciones para que lo manejara. Pero está dentro de los derechos del niño, lo más probable, ¿no? Porque es una manera de protección. Claro, sí, incluso la Convención de los Derechos del Niño establece en uno de sus artículos que los estados deben tomar medidas para evitar la sustracción internacional de menores. Bueno, que la gente les resulta tedioso, como tú señalas, muy engorroso. Es tedioso. Yo creo que todavía se puede... El límite son 18 años, sí. El límite son 18 años. Y mira que la ley 1494, antes de esta, creo que era hasta los 14 años, era que se necesitaba el permiso. Ya después de los 14 años, si mal no recuerdo, 14 o 16, ya después de esa edad tú lo podías... no necesitaba el permiso. ¿Sabes que te quería preguntar, para no desaprovechar la oportunidad que eres experta, lo de este matrimonio infantil, entre comillas, se ha estancado? Se ha estancado. Qué bueno que pusiste el tema para recordarlo. Se ha estancado de nuevo el proyecto de modificación del Código Civil. ¿Por qué ha dado tanta brega? ¿Algo tan razonable? Ay, yo no entiendo, Ricardo. Algo tan ahí, tan... Tan de lógica. Tan de lógica. ¿Cómo va a casar un niño y una niña? Así mismo es. No entiendo. ¿Por qué se ha estancado? Bueno, se ha estancado quizás por... no hay un interés político en que pase, pero hay posturas también personales, sobre todo de diputados, que entienden que es mejor que una niña embarazada esté casada que no casada. Una locura. Cuando se sabe que la solución al embarazo en adolescente no es el matrimonio. Pero claro que no. Entonces, qué bueno, nada, hay que seguir mencionando el tema porque queremos... Pero ya hasta la India ha dotado medidas y otros países que estaban en abandono total. No, no. El Salvador y Guatemala. Ya lo resolvieron. Ya lo resolvieron. Y nosotros dando tumbo aquí. Y nosotros dando tumbo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como un déjà vu constante. Dilia, gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias por acompañarnos y darnos estas orientaciones sobre estos temas de niños, niñas, adolescentes, que son tan interesantes. Nosotros pausamos y retornamos en breve.